Un cordial saludo para todos, mi nombre es Yuri Arango Parra, soy psicóloga y tecnóloga en seguridad y salón del trabajo y estoy felizmente casada. Gracias a esto, mis resultados a nivel personal han sido muy gratificantes. ¿Por qué? Porque he aumentado la confianza en mí misma, porque he aprendido a llevar a cabo la estructura de mi negocio paso a paso, a poderlo implementar, a poderlo llevar y tener éxito en todo lo que estoy ejecutando. El programa transformó mi vida financiera porque me ayudó a comprender que yo estaba recibiendo los recursos que necesitaba para estar bien. Mi vida personal la transformó porque aprendí a darle valor a las pequeñas cosas que me estaban rodeando, a mi familia y poder compartir con ellos, disfrutarlos y sobre todo darle valor a mi vida.